¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La región de vuestra cuenta de PlayStation Network Es decir, Europa o América Y así no habrá problemas a la hora de dar el código a cada uno Y que lo pueda canjear sin ningún problema En fin, lo dicho dentro de poquito los ganadores Mucha suerte a todos Y nos vemos pronto ¡Chau, chau!